Las primeras imágenes comenzaban a circular por las redes sociales, como esta, donde se muestra cómo se encontraba el puerto de la Duquesa a primeras horas de la mañana. Imágenes que sorprendían a muchos, ya que no se tenía constancia del alcance. Vídeos que circulaban también por WhatsApp a velocidad de vértigo. Todo el mundo quería hacer correr la voz de alarma para evitar los desplazamientos. Y es que imágenes como esta, en la avenida Juan Carlos I, se han repetido en todos los municipios afectados. Grabados por aficionados y de manera improvisada con teléfonos móviles, como este, en el cambio de sentido de la autovía sentido Benavís. Unas imágenes que captaban los pocos que salían a la calle y muchos desde sus casas, como esta espectacular bajada del río Monterroso. Todo con la intención de tener informada a la población de las consecuencias que estaban dejando las fuertes lluvias que no sorprendían a todos la madrugada del sábado al domingo. ¡Gracias!